La Universidad del Magdalena llegó al sur del departamento para llevar la innovación al municipio de San Zenón. El corregimiento de Peñoncito, una población rural a orillas del río Magdalena, hoy goza de una sala digital que le abre las puertas a la educación superior. Así que yo los felicito a quienes hacen el esfuerzo heroico de llegar a la universidad en las condiciones más difíciles, era hora de que la universidad viniera. Pero hoy hay 10 computadores, conectividad, y hoy todos esos jóvenes que estaban pensando ¿y dónde voy a ir a tomar mis clases? Ya lo tienen. Pero además es un salón que va a servir para ayudar a capacitar a nuestros maestros. Y hoy son el primer municipio del departamento del Magdalena que duplica el número de cupos para el programa Talento Magdalena. Este punto es realmente innovador y creativo. Nos ayuda a todos y sé que como es una sede de la universidad, pues tengo más acceso a diferentes cursos que me podrían ayudar en la carrera. Es un beneficio muy grande para nosotros como estudiantes, ya que muchas veces en el pueblo carecemos de conexión a internet y sabemos que esta sede, este salón, nos hará de mucha ayuda al momento de pronto de no contar con los servicios de internet. Y no solamente será para mí, sino que está abierta para todos los estudiantes que son de aquí del municipio de la Universidad del Magdalena. En mi casa no tengo internet ni computador, entonces me ayudaría mucho a las clases, a las clases virtuales. Y a mi familia, que no tendría que andar gastando dinero de pronto en internet, en computador, me beneficiaría mucho a mí. Con esto le estamos abriendo las puertas a muchos jóvenes que carecen de oportunidades. Es nuestra misión, es nuestro enfoque que con la educación vamos a dar ese paso adelante. Con la firma de este convenio de cooperación entre la Alma Mater y la Alcaldía de San Zenón, quedó sellada una alianza de gran impacto que busca transformar vidas a través de la educación incluyente y de calidad.